¿Te gustaría saber cómo puedes tener Spotify Premium? Bueno, pues estate atento al vídeo de hoy porque te voy a explicar una promoción que tiene ahora mismo Spotify que creo que te va a gustar muchísimo, donde nos va a permitir tener 3 meses completamente gratuitos. Esto va a ser una prueba oficial y va a ser una prueba legal, es una prueba sacada por el propio Spotify. Pero es que a mayores vamos a estar revisando toda esta promoción en distintos países. Si eres de España o eres de México o de Argentina o de Colombia o si eres de Perú o de Venezuela o de República Dominicana o si vives en los Estados Unidos, déjame decirte que este vídeo está hecho para ti porque vamos a revisar estas promociones dentro de estos países porque hay en uno de ellos donde cambia. Pero bueno, si quieres saber todo esto, por favor quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como es costumbre en este canal, antes de explicarte todo lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy me gustaría mandar un saludito a determinadas personas. Voy a mandar un saludito para José Gamer Das, otro saludito para Master Hack, otro saludito para Leventure, otro saludito para Ray Del Hernández, otro saludito para Melquinell Superior, otro saludito para Tomás Miranda Y por último un saludito para ti, barra baja Eric, barra baja Chicago 2. ¿Te gustaría ser saludado en un próximo vídeo? Solamente tienes que hacer una cosa, ya es bajar a los comentarios y pedírmelo. No te preocupes que seguramente que en el vídeo de mañana o en el de pasado o en el de pasado salga tu saludo. Bien, pues como ya os he comentado en otros vídeos que he subido a Spotify, siempre me gusta sacar todas las ofertas que lanza Spotify y siempre subir un vídeo hablando sobre ello porque además me lo pedís mucho. En esta ocasión lo que he hecho ha sido coger las estadísticas de mi canal y ver los países de donde más me ven. Entonces vamos a revisar estas ofertas dentro de esos países, aunque seguramente que si tu país no está en esta lista también tengas algún tipo de promoción. Simplemente búscalo en Google. Hoy te voy a explicar qué promoción es, cómo se pueden conseguir esos tres meses gratis que nos ofrece la propia plataforma de Spotify y también te voy a explicar qué precios tienen porque sí que es verdad que han subido los precios y bueno, qué condiciones tendríamos que cumplir. Para ello lo que vamos a hacer es pasar al ordenador y te lo voy a explicar. Una vez que estamos en el ordenador lo que estarás viendo es mi cara. ¿Por qué? Porque bueno, a mayores del vídeo de hoy te voy a dejar en la descripción este vídeo donde te voy a explicar cómo vas a poder ganar dinero con Spotify sin necesidad de ser artista. Vas a poder empezar incluso hasta generar un sueldo si te lo propones. Así que bueno, en primera línea de descripción tienes la información de este vídeo por si te interesa. Yo te recomiendo que lo veas porque puede que te resulte interesante. Y debajo del enlace de este vídeo vas a tener la tienda oficial de este canal donde vas a poder adquirir servicios para Instagram y para TikTok. Por favor, échale un vistazo porque igual te interesa. Tenemos muy buenos precios. Bien, pues estamos en Spotify y yo lo que he hecho en esta ocasión ha sido crearme una cuenta nueva desde cero para explicarte cómo lo tienes que hacer. Ya que para poder optar por estos tres meses gratis que nos está regalando la propia plataforma de Spotify, el requisito y la condición que tienes que cumplir es que nunca haya sido premium. Si por un casual tu cuenta de Spotify ya ha sido premium alguna vez, te recomiendo que te crees una cuenta nueva, aunque sea para disfrutar esos tres meses. Y luego ya vuelves a tu cuenta normal. Pero bueno, son tres meses que podrías disfrutar y te voy a explicar cuándo finaliza la oferta. Primero vamos a revisar esta oferta para España donde aquí en pantalla creo que veáis que la propia página de Spotify nos están diciendo que vamos a tener tres meses de premium por cero euros. Bien, disfruta de música sin anuncios, sin conexión y mucho más. Cancelas cuando quieras. Te voy a explicar todas las condiciones porque solamente podríamos optar por un plan. Aquí abajo nos pone solo para el plan individual. Después 10,99 al mes cuando antes era 9,99 y pone oferta válida únicamente para los que aún no hayan probado premium, lo que te he dicho antes. Y la oferta finaliza el 12 del 9 del 23. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes hasta el 12 de septiembre para poder aprovechar esta oferta. Por eso he preferido lanzar este vídeo con tiempo porque tienes casi un mes hasta que puedas disfrutar de esta oferta. Vamos a bajar un poquito más abajo que es donde tenemos los planes y creo que veáis que solamente lo vamos a tener en el plan individual, ya que si queremos el plan dúo, familiar o el de estudiantes solamente vamos a tener un mes y esto es una oferta que solamente es válida para el plan individual. Lo mismo va a ocurrir con los demás países que vamos a revisar. Bien, esto nos vale 10,99 al mes. Si por un casual nunca ha sido premium vamos a pinchar en empezar, seas del país que seas y te voy a explicar qué vamos a tener que hacer. Lo único que vamos a tener que hacer sería añadir o una tarjeta de crédito o una cuenta de Paypal. Como tenemos 3 meses gratis te preguntarás, vale, pero ¿se me cobrará una vez pasado los 3 meses? Si no lo cancelas, sí. Si por un casual con estos 3 meses quedas contento, pues podrías empezar a pagarlo. Ahora, si antes de que pasen los 3 meses, por ejemplo, si te suscribes hoy, desde hoy cuentas 3 meses y antes de que se cumplan los 3 meses te das de baja, no se te va a cobrar nada. Es más, aquí nos dice puedes cancelar cuando quieras. Rigen las condiciones de la oferta. En las condiciones de la oferta nos van a decir que si cancelamos antes de que pasen estos 3 meses, nosotros no vamos a tener que pagar nada porque son 3 meses de prueba. De todas formas, pone que nos enviarán un recordatorio 7 días antes del cobro. Así que en cuanto te llegue este recordatorio, si quieres, date de baja y ya estaría. También nos van a poner un poquito la información. Nos van a decir, bueno, pues inicio de los meses gratis desde hoy. Y bueno, inicio de la facturación dirían que el 20 de noviembre de 2023 es cuando eso nos empezaría a cobrar. Así que nosotros podríamos llegar el 19 y darnos de baja. Esto está dentro de las condiciones de servicio de Spotify, así que no tendrías problema por ello. Ahora vamos a revisar qué oferta tienen en los distintos países. Si vamos a México, veremos que también tendríamos la oferta de 3 meses premium y si bajamos nos van a decir que solamente tendríamos 3 meses con la suscripción individual. Con las otras, con la Duo, la familiar y estudiante sería un mes de prueba gratis. Bueno, pues no pierdes nada por hacer el individual. En Argentina tenemos algo parecido. También nos van a decir que tienen 3 meses premium por 0 pesos y si bajamos un poquito más abajo, lo mismo. Nos van a decir 3 meses gratis con tu suscripción válido solo para una cuenta, por supuesto. Y bueno, pues van a ser las mismas condiciones. Si te das de alta hoy, pues el día 19 de noviembre te das de baja y no se te va a cobrar nada. Veremos que en los demás planes siguen teniendo la oferta de un mes. Si vamos a Colombia nos van a decir exactamente lo mismo, 3 meses premium y si bajamos nos van a poner lo mismo. O sea, un mes, un mes, un mes con los otros planes y en el individual 3 meses. En Perú bajamos un poquito más abajo y va a ser lo mismo, 3 meses gratis. Las condiciones van a ser exactamente las mismas y bueno, en las demás opciones tendríamos un mes gratis. En Venezuela tendríamos lo mismo, o sea, 3 meses gratis. O sea que quiero que veáis que esto es una oferta que se lanza casi a nivel mundial. No sé si habrá algún país en el que no puedas optar por estos 3 meses gratis, pero por lo que he estado viendo, sí. En República Dominicana tendríamos también 3 meses gratis en el plan individual, pero ahora la cosa cambia cuando nos dirigimos a Estados Unidos. Si eres de Estados Unidos tendríamos 3 meses gratis, pero si bajamos un poquito más abajo, si eres estudiante también vas a tener 3 meses gratis. Si por un casual vives en Estados Unidos y eres estudiante, esto te puede venir muy bien porque son 5,99 dólares al mes y vas a tener 3 meses totalmente gratis con las mismas condiciones. Si te lo haces hoy, el día 19 de noviembre te das de baja y no se te va a cobrar. De todas formas, si quieres puedes revisar los términos y servicios que tiene el propio Spotify con estas ofertas para que lo leas todo detalladamente. Te recuerdo que todas estas ofertas son oficiales y son legales. Son sacadas por el propio Spotify y que vamos a encontrar en la propia página de Spotify. Si ves, por ejemplo, páginas por internet que no sean oficiales de Spotify y te están regalando este tipo de cosas, por favor, no te suscribas a esa porque todas estas cosas tienen que ser oficiales y tienen que ser legales. Las tiene que sacar el propio Spotify. Así que si seguramente has visto algo de esto en una web que no sea Spotify, puede que sea una estafa. Así que ten mucho cuidado. Chicos y chicas, cuando haya una nueva oferta y finalice esta oferta el 12 de septiembre, ya que todas finalizan el 12 de septiembre, si sacan alguna nueva, subir un vídeo explicando las ofertas nuevas que van a tener ahora. Si queréis que haga este tipo de vídeo también para los distintos países con otras plataformas, a ver si tienen ofertas gratis porque igual a lo mejor Disney Plus aquí en España tenemos un mes gratis y a lo mejor en México son tres meses gratis. Así que bueno, si quieres que traiga vídeos de este estilo, por favor, deja un like en este vídeo, suscríbete si no lo estás y baja los comentarios y me lo comentas. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar por aquí también el vídeo donde te explico cómo vas a poder ganar dinero con Spotify sin necesidad de ser artista y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo.